Con la que está cayendo no crean ustedes que está la cosa como para ponerse a adoptar, con la crisis persistente que nos toca vivir en estos tiempos y menos a un hombre tan grande de imagen exterior. Pero en cuanto hablas con él, ves y sabes que aún más grande es su buen corazón. Pero bueno, sea cual sea la circunstancia actual, a Juan Luis Pagés lo vamos a adoptar para que así, si cabe, se sienta más cerreño de lo que ya es. Este argentino que vino con Buenos Aires hasta el cerro, cuando hablas con él solo apetece apreciarlo en lo que vale, que es mucho, que es mucho. Sus ancestros son españoles y tiene familia en el barrio. Y fíjense si será buena la vida en el cerro que una tía de su madre cerreña a ella en nábase centenaria. Juan nació al principio del verano con el sol en Leo, brillando y calentando en España, porque en Argentina era invierno seguro. Pero lo que cuenta es lo que cuenta y lo que nos cuadra en lo escrito, es decir, que él nació con el verano. Pues ya, dicho. ¿Y ahora viene el por qué? Pues porque a él le encanta pasear con la sombreada calle principal de nuestro cerro, la calle Juan de Rivera, en los días de verano. Tienen ustedes que saber que un juez, de cuyo nombre no queremos acordarnos, le negó la nacionalidad, alegando que su madre no era española. ¿Y saben ustedes? Su madre, la de Juan, nació en la mismísima calle Betis, la que el juez estaba... Juan es arquitecto técnico, es un hombre incansable y pertenece a cientos de entidades y causas casi todas benéficas. Juan, desde la subdirección de Cáritas del cerro, no conoce el desánimo. La palabra no para él es, insiste un poco, que casi ya. Y aunque nosotros lo vamos a adoptar, créanme que es un puro formalismo, porque para él su padre adoptivo es nuestro entrañable y querido Antonio Bernal. Juan está casado con Vilma María, y fruto de ese matrimonio son sus hijos, Erika y Gastón. En breve, en el mes de diciembre, entre reunión para la cabalgata de Reyes Magos del Distrito, estará en el centro comercial Alcampo, como una hormiguita recogiendo ayuda para los necesitados del barrio. Y les voy a decir una cosa. Juan asegura que Dios proveerá. Esa es su cita favorita. Pues posiblemente alguien ha puesto en nuestro camino a Juan Luis Pagés y hubiera dado igual que habitara el cerro, como Nervión o como cualquier barrio, porque como para nosotros hubiera sido una gran suerte ser su vecino, créanme.